Hola, soy el señor Smith. Nombre el par ordenado del punto D. Bueno, el punto D en el cuadrante está aquí. Así que, ¿cómo llegaremos ahí? Al ir a un punto marcado en un plano cartesiano, necesitaremos comenzar en el origen. El punto de origen es 0, 0. El primer número siempre representará el eje X, y el segundo número siempre representará al eje Y. Algo que me gusta decirle a los niños en clase es que primero gateamos y luego trepamos. El eje X es gatear y el eje Y es trepar. Así que, para encontrar el par ordenado para el punto D, comenzando en el punto de origen 0, 0. Vamos a contar nuestros espacios al 1, 2 y 3. Así que, en el eje X, nos hemos movido tres espacios o hemos gateado hacia el 3. Ahora, necesitamos movernos hacia arriba en el eje Y. 1, 2. Así que, el par ordenado para el punto D sería 3, 2.